de la borrón y cuenta nueva. Hoy cerramos 2018, un año gracias a Dios muy bueno. ¿Y qué nos espera? Yo espero que sea un gran 2019 aquí en Imagen Televisión. La primera gran sorpresa es Marjorie de Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera. Los tres en Un Poquito Tuyo. Una de las propuestas más importantes de Imagen Televisión para este 2019 es Un Poquito Tuyo. Teleserie protagonizada por Jorge Salinas y Marjorie de Sousa. Una historia para toda la familia. Espero que le guste al público, es una bonita historia. Este hombre está ávido de amor, de recibir y también de dar. Yo siento que sí, hay muchas mujeres que vivimos situaciones parecidas y creo que es un personaje muy fresco, muy jovial, muy risueño. No es un personaje tonto, ni es un personaje que cae en la típica protagonista. Buena, buena, buena. No, eso no existe. Somos seres humanos y los seres humanos tenemos momentos buenos, momentos no tan buenos. Otra de las estrellas que nos mantendrá al pendiente de cada capítulo es Lorena Herrera, quien aseguró hará hasta lo imposible para ganar el corazón de Salinas en la historia. Casi en todos lados, ¿no? La buena es la morena y la mala es la rubia. Y ahora está padre, las dos somos rubias. Y ella es como una... Yo le llamo la costurerucha esa, costureritas. Pero creo que es diseñadora. Para mí es costurera. No, al contrario, al contrario. Yo creo que no pelean por mí. Yo creo que peleamos por la felicidad a todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Ser feliz, ser pleno. Este hombre tiene hijos un poquito descarriados, un poquito maleducados, como que no se les enseñó el valor de la vida, lo que es ganarse una tortilla, ¿no? Marjorie adelantó que un poquito tuyo realzará el trabajo de aquellas personas que se dedican a plasmar las tradiciones de nuestro país en ropa, calzado y entre otras cosas. Pero lo que me gusta de esto es que es una tienda de artesanías mexicanas. Entonces realmente vamos a trabajar con gente que con sus manitos ha hecho cosas increíbles. Yo soy muy fan de la artesanía mexicana, creo que tienen cosas bellísimas. Y además creo que ahorita está tomando una posición en el mundo bien importante. Aunque seremos testigos de muchas maldades de su personaje, Lorena recalcó que un poquito tuyo te hará vivir una montaña rusa de emociones. Cada episodio va a tener cosas, va a acabar con algo así de suspenso, que vendrá, que viene después. Cada capítulo está muy bien escrito, excelentemente escrito. Tiene cosas chuscas, tiene cosas divertidas, tiene cosas dramáticas. Por esto y más, no te puedes perder un poquito tuyo, que pronto estrenará por Imagen Televisión. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.